hoy es mi primer día como probador de casas de lujo y hoy voy a tener la suerte de visitar infinitum uno de los resorts más icónicos de toda europa de la mano de infojobs y de fotocasa que me han preparado una experiencia espectacular no sé absolutamente nada acompáñame y descubramos que tienen preparado la mayoría de mis amigos y de familiares no lo saben a ver si consigo que esto se convierta en mi día a día no ¡Suscríbete! 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 Este es el Cool Jobs de probador de casas de lujo. ¿Una palabra? ¡De lujo! ¡Me gusta! Oye, Nilton, ¿mañana puedo volver?